Hermanos queridos, feliz domingo. Realmente hoy, con la palabra de este domingo, podemos entrar en el descanso. Podemos entrar en lo que es fundamentalmente el domingo, el día del Señor, el día del descanso, el día en el que podemos abandonarnos completamente a Dios, el Shabbat, el día en que Dios mismo descansó de sus obras. Sabéis que el Shabbat, que es un signo fundamental de la alianza entre el pueblo y Dios, sabéis que es pedagógico, es importantísimo en la vida de un hebreo, porque le recuerda que la vida le viene de Dios. Por eso no puede hacer nada. No es un puro legalismo. No puede hacer nada. ¿Por qué? Porque todo le viene de Dios. Por lo menos, un día en la semana, recordar, hacer memoria, y como siempre decimos, hacer un memorial, el Shabbat, el sábado mismo, es el memorial. Es decir, el Shabbat viene como una esposa a casar todo el pueblo y cada uno de los hijos de Israel con la providencia, con la presencia de Dios, que lleva consigo el Shabbat. Es remontar, entrar en un memorial, revivir un trocito de paraíso, un trocito de lo que era la vida según la voluntad de Dios. La obediencia perfecta a la ley. Por eso esta palabra de hoy, el Evangelio de hoy, que está en el discurso de la montaña, es central. Es importantísimo. Y como sabéis, los bienes son, en el camino, en el camino neocatecumenal, como en el camino catecumenal de la iglesia primitiva, pero siempre en un camino de conversión de un cristiano, los bienes, el dinero, es un nudo fundamental. Si no se desata este nudo, no se puede ser cristiano. Y lo dice el Señor con palabras clarísimas. No podéis servir a dos amos. No podéis. O servís a uno y o daréis al otro. No hay una componienda en eso. No se puede hacer. Por eso, esta palabra, que es radical, es radical porque, como son radicales las prescripciones sobre el Shabbat, porque radical es Dios. Dios no es que te quiere un poquito, a media. No es que Dios provee un día y un día no provee. Dios es Dios. Dios es Dios. Eso dice la palabra. Dios es Dios y tú eres una creatura de Dios. Y tú vives por Dios. Vives en Él. Tu vida es Dios. Y Dios se ha revelado en Jesucristo. Por eso tú vives en Cristo. Si no es Cristo tu vida, tu vida no es vida. Es otra cosa. Por eso, o tu vida es Cristo, o tu vida es el demonio. Lo que domina es el mundo de tinieblas, que gobierna los estados, que gobierna el mundo. O vives como un pagano. Es decir, dejándote llevar por la mentalidad mundana, que es mentalidad satánica. O vives con otra forma de pensar. O vives transfigurado. Transformado en tu mente, en tu nose, en tu forma de ver, de discernir. Y es fundamental esto que estoy diciendo de ver. Porque la palabra providencia tiene esta raíz de ver. Pre-ver. Ver antes. Es decir, Dios ve antes. Un cristiano ve con los ojos de Dios. Por eso se puede entregar completamente a la providencia. Es decir, al pre-ver de Dios. Dios sabe lo que va a ocurrir en tu vida. Ahora, si estoy preocupado, no puedo confiar. O mejor dicho, si estoy preocupado, quiere decir que no estoy viendo antes, con los ojos de Dios, lo que me va a ocurrir. Está la figura de Abraham, en el sacrificio de Isaac. Allí sale, ¿no? En el monte Dios provee. Y dice San Pablo, Abraham gozó, no, no, San Pablo, dijo el Señor, perdón. Dijo el Señor, Abraham dio mi día y se alegró. Porque detrás de esta palabra de hoy está la alegría. Resuena las bienaventuranzas. Que es lo mismo, porque esto es la clave, el criterio, la providencia, el pre-ver de Dios para ti. Porque puedes alegrarte, puedes gozar cuando estás perseguido. ¿Por qué? Porque tú sabes, por la fe, tienes ojos, los ojos de Dios, ves como Dios, participas de la mirada de Dios, que prevé, que tiene una mirada, una visión más allá de los hechos. O mejor dicho, más allá de la superficie de los hechos, más allá de lo que aparece en tu marido, en tu mujer o en ese acontecimiento. Tú sabes que dentro está la voluntad de Dios. Y tú sabes que la voluntad de Dios siempre es buena para ti. Siempre, siempre. Por eso, Abraham dice a los siervos, volveremos. A esperarnos aquí, porque volveremos. Y al hijo Isaac, que le pregunta, ¿no? Tenemos aquí la madera, tenemos el fuego. ¿Dónde está el cordero por el sacrificio? Y allí, allí, Abraham fa la profesión de fe. Sul monte, en el monte, Yahweh irá a proveer. Verá. Este verbo en hebraico, según el acento que se pone, puede decir, Dios ve antes o ser visto por Dios. Porque la exegesis rabínica también dice que Dios ha visto el corazón de Abraham y por eso lo ha bloqueado, ¿no? Es todo un ver. Es todo un ver. Y Abraham ha podido ver el cordero que había proveído, que había puesto de antemano el Padre en el monte. Esta es la experiencia de la fe. Esta es la experiencia que nosotros estamos haciendo en el camino. En este marco se entiende toda la palabra de hoy. Es una nueva naturaleza. Por eso dice la primera lectura. Si tu madre te abandona, que no ocurre, prácticamente casi nada, y estaba reflexionando justo en estos tiempos, sobre el aborto, sobre el abandono de un hijo, ¿cómo puede una madre abandonar a su hijo? ¿Cómo puede una madre matar a su hijo? No hay ideología, no hay, no, no, hay algo más. Tiene que ser algo más poderoso del hombre. O sea, alguien que tenga poder sobre la mente y el corazón de la mujer. Porque si no, una mujer, naturalmente, hasta morir para su hijo, pero le da la vida. Y eso ocurre en los santos. Ocurre en las mujeres que están llenas del Espíritu Santo y que actúan según la voluntad de Dios. O sea, según su ontología, según su naturaleza, según su ser creado por Dios. Entonces, es el demonio. Es el demonio que convence a esta mujer que este niño que lleva en la matriz no tiene relación con ella. No es carne, es su carne. Es otra cosa. Es ajeno de ella. Entonces, si logra hacerle pensar esto, creer esto, entonces sí que puede alquilar su útero. Claro que puede abortar, etcétera, etcétera. Entonces, si una madre se olvida del hijo, porque el demonio la ha engañado, porque el demonio le ha cogido la mente y el corazón, yo no te voy a olvidar. Yo no te olvidaré nunca. Porque te llevo grabada, te llevo escrita en las palmas de mi mano. Las palmas de la mano de Cristo crucificado. Allí todo se junta, ¿verdad? En el monte Dios ha prohibido Cristo. Eso ha visto y se ha alegrado. Abraham ha visto. Ha visto con los ojos del Padre el hijo que iba a morir en vez de su hijo. El hijo que iba a morir y a resucitar. La vida dentro de la muerte, el perdón de los pecados, la libertad. Esta experiencia de la que habla la primera lectura, por la cual dice San Pablo, yo no me importa nada, porque yo anuncio eso, y no me importa nada anunciar otras cosas, que me juzgáis. Yo solamente soy fiel a este querigma. No soy fiel a ser más dulce la palabra, a adaptarla a las culturas o a las situaciones de la gente. No, porque la palabra tiene la fuerza y el valor, porque es un querigma. Entonces, es una buena noticia, que tiene poder. Tiene el poder, porque es el querigma, es lo que ha visto, cumplido Abraham. El querigma es la providencia de Dios. Aquí es el centro de toda la palabra de hoy. Por eso habla de algo de dentro y algo de fuera. ¿Qué es más importante? ¿Tu vida de fuera? ¿O el vestido? ¿Tu forma de aparecer? ¿O es importante lo que tú llevas dentro? Porque si dentro hay la vida, y la vida eterna de Cristo, si dentro es Cristo tu vida, entonces ya no vivirás preocupado. Ocupado previamente. Porque esto es un agobio. Porque la preocupación es literalmente un estar en ansia, estar agobiado, tener el ánimo, sobre el ánimo, como tener sobre el alma, un peso, algo que te oprime, algo que te quita el respiro, que te quita la posibilidad de vivir, que te quita la vida. Eso es amar. Amar al dinero, amar a los bienes, amar lo que es mamón, en aramaico, que tiene la misma raíz de amén. Esta palabra que utiliza el Señor tiene la misma raíz de la palabra amén. Es algo en que tú confías. Es cierto, es verdad, ¿no? Amén. Amén. Sí, es cierto lo que dices. Es digno de fe. Es algo en que yo puedo fundar mi vida. Es decir, el demonio logra, logra, eh, hacernos creer, nos hace como un catecumenado, al revés, engañándonos, 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 hablándonos, eh, enseñándonos la realidad, este matrimonio que da asco, esta mujer que es horrible, este marido que no se puede soportar, los hijos, y tu físico, y lo que sea, ¿no? la historia, y te catequiza, y te lleva, te lleva, te lleva, y nunca te come nada, y hace sus escrutinios. Sí, sí, absolutamente. Y tú tienes que pasar a estos escrutinios, al revés, para tener una confianza total, en los bienes, en el dinero. Y es lo que ocurre a todos nosotros. Por eso siempre el Señor dice, cuidados con las cosas pequeñas, que es fiel en los pequeños, será fiel en los grandes, en los gordos, en los importantes. Es esto, hermanos. Es decir, el demonio poco a poco, con cosas pequeñas, con cosas pequeñas, con cosas pequeñas, las tentaciones. Tú, arrodíllate delante de mí, arrodíllate, adórame, y yo te daré todos estos reinos, todos los bienes, y te lo da. ¿Y cómo se te lo da? Se te lo da, porque claro, eso es palabra de Dios, es palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Que tú una vez, te, lo crees, y te haces por tu cuenta, y quizás ganas a la lotería, o con una trampa, en el trabajo, logras superar un compañero en la carrera. Puedes ganar más dinero, ¿no? Haciendo, mintiendo. Y eso a poco a poco, a poco a poco, te agobia, te agobia, te agobia, te quita la vida. Vives en función de los bienes. Esto quiere decir ser agobiados. Ya no descansas bien, ya no, ya estás siempre, siempre, siempre preocupado, porque tú tienes que llevar tu vida, porque al final del cabo, el catecumbrado del demonio es, la meta es que tú cortes totalmente con Dios, y te hagas Dios de tu vida, y lleves tú tu vida. Pero eso es el fracaso, esta es la destrucción de un hombre, tu destrucción, tu muerte total. Porque claro, si el catecumbrado es la vida, lleva a las aguas de la vida, el catecumbrado del demonio, lleva al infierno, al Sheol, a los ínferos. Y los paganos, que viven, bajo este mundo, y siguen, a su príncipe, siguen a su rey, viven en un catecumbrado continuo, son discípulos, de este maestro falso, es mentiroso, viven sin padre, un pagano es, un órfano, un hombre que no, una mujer, que no conoce a Dios, que no conoce a su padre, no sabe que su padre se preocupa, es él que se ocupa antes, porque ve antes, lo que tú necesitas, esto prevé, él prevé, él ve antes, y ve, lo que tienes tú en tu corazón, para que tú lo puedas ver, como un padre bueno, para que tú, como Abraham, puedas experimentar, que allí donde está el absurdo, allí donde está, la situación más difícil, la situación que te está pidiendo, hasta sacrificar tu hijo, el que amas, la cosa que tú más amas, y el dinero, claro, si tú amas al dinero, si tú amas al dinero, entonces, la vida, si eres hijos de Dios, escucha lo que te digo, si de verdad, tú estás llamado a ser hijos de Dios, a ser hijos de Dios, del Dios altísimo, en esta generación, y resplandecer, en esta generación, de su luz, para ser un testigo, entonces, te digo una cosa, que todas las veces, que te pegarás al dinero, a los bienes, a los ídolos de este mundo, con fe, lo que estábamos diciendo antes, diciendo antes, si tú te dirás, todas las veces que tú dirás, amén, a mamó, es decir, a los bienes, al dinero, todas las veces, que ocurrirá eso, Dios que es fiel, y está celoso de ti, y te quiere un montón, y quiere la gente, que ha ligado a ti, para que, por medio de tu testimonio, por medio de tu vida, se salven, hará de manera, que la historia, te irá pidiendo, lo que tú amas, pidiendo, el hijo que tú amas, el hijo, el hijo, el unigénito, el primero, el más importante, lo que tú has creado, lo que tú has hecho, ¿eh? ¿Qué es? Tu trabajo, tu salud, lo que sea, o quizás, tu mujer, quizás tu marido, en el sentido, que como Abraham, padre de la fe, padre del amén a Dios, y no el amén a los ídolos, él era un arameo errante, él, mi padre era un arameo errante, mi padre era un pagano, un idólatra, y ha pasado de la idolatría, a la fe, total, total, en el único Dios, en el Adonai, en el Hat, ¿eh? Entonces, ocurrirá en tu vida, en mi vida, que, nos pide, Dios nos piderá, de subir al Moria, para sacrificar, para ofrecer, para entregar, para dejar, lo que nosotros, lo que nosotros, hemos puesto, nuestra vida, lo que nosotros, hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza, esto es, el corazón de esta palabra, hermanos queridos, pero subir al Moria, subir, al lugar, donde surgía el templo, subir, para los cristianos, para nosotros, al Gólgota, es, ir, hasta el gozo, es, ir, hasta la plenitud, de la, de la, de la vida, a la paz, a la bienaventuranza, por eso, todo el discurso de la montaña, está abajo de esta luz, que es, son las bienaventuranzas, tú estás feliz, porque ves, en el monte que Dios provee, tú, estás perseguido, te odian, te quitan la, la justicia, te hacen injusticias, te quitan, la paz, estás tentado, estás pobre, la gente, no, te dejan, al margen, todo es, bienaventuranza, porque, en todo, en todo, en todo lo que te ocurre, tú ves, el plan, maravilloso, lleno de amor de Dios, que, te, te empuja, te lleva, eh, te saca, de la mentira del demonio, te, te libera de este catecumenado, al revés, del demonio, para hacerte hacer un catecumenado verdadero, hacia la realidad, hasta la, hacia la experiencia, de que Dios existe, que es el único, que tú puedes vivir el Shema, hasta el fin, porque esta es la felicidad, esta es la felicidad, no, no entra a ser pobre, no pobre, no es, no es esto, hermanos, por eso, dentro, dentro de eso, nosotros en el camino, decimos de la pobreza, nosotros en el camino, hablamos de, eh, precariedad, y esta es la precariedad, puedes tener un montón de dinero, y, y mañana, si, si este dinero, llega a ser, tu fe, objeto de tu fe, de tu confianza, te será quitado, eso es, ver, ver, con ojos de fe, la providencia de Dios, y allí hay un, un, como decir, como decir, una relación, de, eh, total confianza, de total intimidad, con Dios, por medio de su hijo Jesucristo, porque, Abraham que sube, al morio con Isaac, y figura, de Jesucristo, dice, que se miraban los dos en los ojos, eh, tenían un mismo corazón, tenían una misma, mirada de fe, el Padre y el Hijo, Dios Padre, y Jesucristo su Hijo, eh, átame, 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 y dice que, las lágrimas, eh, de, de, de Abraham, y las lágrimas de los ángeles, viendo este corazón unido, esta obediencia total, de Abraham, junto a su hijo, eh, ha bloqueado, la mano, en el momento del sacrificio, y dice que, allí, allí, Abraham, ha visto, la resurrección de su hijo, Isaac, por eso ha visto, la resurrección de Jesucristo, y ha gozado, porque él confiaba, en su corazón, que Dios, hubiera, habría, proveído, al, cordero, en ese sentido, Abraham, subiendo el morio, eh, ha hecho este catecumenado, que es, aprendecer, aprender, en la iglesia, todos nosotros, la fe, que es, buscar, antes de todo, el reino de Dios, y su, justicia, la justicia, eh, en Mateo, siempre, está ligada, al amor al enemigo, al, al, al cargar, con, eh, el pecado del otro, la fe adulta, eh, ¿por qué? porque un justificado, uno que ha visto, que, que Dios ha proveído, justificándole, porque esta, le decían antes, que es el querigma, la providencia es el querigma, que Dios ha proveído, para ti, a Jesucristo, para todos tus pecados, para todas, para todas, todas las mentiras, que te ha, eh, que te han sacado, del camino de la vida, que te han destruido, que te han hecho, agobiar, pegar la vida, a los bienes, a los afectos, a, intentando doblar, la historia, en el pan, ¿no? el pan, la historia, y los ídolos, las tres tentaciones, clásica, en la cual siempre estamos, eh, puesto, por el demonio, Dios ha proveído, ha proveído, en el desierto, en el camino, en nuestro camino, en el camino de la catecumbrinal, en el camino de tu vida, Él, nos indica, dónde ir, Él, nos, nos hace ver, a través de la historia, a través de los hechos, a través de las personas, su plan, maravilloso, de amor, Cristo, te hace ver Cristo, en tu mujer, te hace ver Cristo, en tu hijo, te hace, ah, entonces no puede idolatrarlo, es imposible idolatrar, no puedes adorar, no puedes amar, no puedes creer, ni en tu hijo, ni en tu mujer, ni en la carne, sino, solamente, en la obra, que Dios hace, en tu hijo, en tu mujer, en tu vida, en la historia, que es muy diferente, no se puede, no puede, no se puede vivir esquizofrénicamente, es decir, tener un corazón partido en dos, no es posible, es imposible, no se puede, dice el Señor, no se puede servir a los dos, entonces, decía, el Señor, a Spoleto, a San Francisco, ¿qué le decía? decía, ¿por qué tú quieres, seguir a servir? ¿qué quieres servir? ¿el dueño, o el siervo? dice, el dueño, por supuesto, dice Francisco, el Señor, entonces, porque si, estás sirviendo, al, al siervo, deja, deja ya, y él deja ahí, todos sus sueños de gloria, la cruzada, etcétera, se acercaba, caballero, y vuelve, y ahí empieza su conversión, esto el Señor, los hace con nosotros, este diálogo, constantemente, ¿por qué quieres servir, a quien te esclaviza? ¿por qué? ¿por qué quieres servir, y poner tu confianza, en lo que te están destruyendo? ¿no lo ves que te estás destruyendo? ¿no lo ves que si eres un anciano, estás pensando en el funeral, en el hospital, en el asilo de ancianos, siempre, si eres joven, cuando me casaré, no tengo dinero, no puedo, si eres casado, no, no, este hijo no puedo, ahora me cierra la vida, porque, y así, constantemente, constantemente, esta fe, es la mentira del demonio, Dios te saca de allí, con la misericordia infinita, ¿por qué nosotros, en la comunidad cristiana, en la Eucaristía, hoy, en la Eucaristía, podemos ver, mira, 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 ves, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el demonio de tu corazón, que quita el orgullo, que quita la mentira, la soberbia, que te hace Dios de ti mismo, que en lugar del fruto que ha mostrado, que ha enseñado el demonio Eva, hoy, la iglesia, Cristo mismo, te enseña su cuerpo y su sangre, esa, que es el Cordero de Dios, dichosos, dichosos, bienaventurados, los que están invitados, tú y yo, nosotros, nuestra comunidad, todos los sábados, a la mensa del Cordero, a la boda del Cordero, a las bodas del Cordero, esta es la bienaventuranza, poder saciarnos con el Cordero, que da su vida para ti, Él ha habido, hasta el fin, este, este, este Evangelio, Él ha cumplido hasta la última gota, hasta el último yota, Él, Él, ha cumplido todo eso, Él, ha dejado que fuera el Padre, a revestirlo, ha muerto desnudo, como los, como los, como las flores del campo, Él, libre como un pájaro, sabiendo que Dios, que Dios, había proveído, en la tumba, en la cruz, en la tumba, en el absurdo, más total, en la oscuridad, más total, Él, ha creído, y ha visto, ha visto, el amor del Padre, en el que Semani, ha pasado por esta prueba, nosotros, todos los días, con Cristo, con nuestra comunidad, con la palabra, con los sacramentos, con el amor de los hermanos, conducidos por nuestros catequistas, entramos, en la tumba, entramos en la oscuridad, en la precariedad, más total, sabiendo que en esto, experimentando, y aprendiendo, que dentro de la precariedad, dentro de los acontecimientos, que nos quitan, que nos desnudan, que nos despojan, que nos humillan, dentro de allí está, Cristo, es decir, la providencia de Dios, está Cristo, el reino de Dios, su justicia, está allí, que te justifica, que te llena, que te sacia, su amor infinito, que te hace libre, el que te ama, te ama, te ama, te ama así como eres, esto es lo único que te sacia, esto es lo único que, te puede dar alegría, eso dice, una madre, una madre no se puede, olvidar, más si se olvida, dice el texto hebreo, si todas las madres se olvidaran, todas, ¿eh? yo, nunca jamás, me olvidaré de ti, nunca jamás, de ti, yo y tú, tú y yo, como Abraham, Isaac y Dios, esto es, la intimidad, que vivimos, en el camino, en nuestra comunidad, y donde la celda del vino, es esta eucaristía, y el tala monucial, es la cruz, donde, desnudos, somos, somos revestidos, todos los días, de la santidad, de Dios, la vida de Cristo, revestidos de Cristo mismo, saciados por él, porque Dios sabe, que tú, tu hijo, tu mujer, todos, necesitan solo de una cosa, lo dice el Señor, a Marta, una sola cosa es necesaria, una, yo, y mi palabra, la palabra de Dios, dice el Targún, el Targún, Abraham creía, y confiaba, que la palabra, la membra de Dios, hubiera, proveído, la palabra, si tú escuchas la predicación, si tú escuchas el querigma, de que habla San Pablo, que quiere ser fiel, él, tú, verás, verás, a Dios, en tu vida, este es tu bien, este es tu vida, ver, a Dios, actuar, en tu vida, siempre, siempre, ahí donde el mundo de muerte, destrucción, fracaso, humillación, tú verás vida, paz, alegría, gozo, el reino de Dios, feliz domingo hermanos, feliz domingo con Cristo, feliz domingo, con tu comunidad, que es, la única madre, que nunca, nunca, nunca te abandonará, que nunca, te dejará, que nunca te dejará sin comer, que nunca te quitará la vida, en las palmas de Cristo, que se ven, en la comunidad, cuando aparece, él, crucificado, resucitado, paz a vosotros, paz a vosotros, miras, miras, mira mi mano, aquí está, escrito tu nombre, para la eternidad, tu nombre, se ha escrito en toda la liturgia, en la liturgia, de esta noche, de este domingo, en la Eucaristía, Cristo, paz, 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 paz en mí, entra en el Shabbat, entra en el descanso, escóndete en la hendidura de la roca, en estas, en estas heridas, que son mi amor, para ti, esta es la madre, que nunca, nunca se olvidará, del hijo de su pecho, tú, y yo, muchas veces, experimentaremos, que las personas, que más, que más queremos, tendrán que abandonarnos, tendrán que decepcionarnos, ¿por qué? porque son hombres, son criaturas, no son Dios, pero, en aquel momento, encontrarás, dentro del útero, de la, de la iglesia, a Dios, al amor de Dios, al amor maternal de Dios, en su, en su hijo Jesucristo, el esposo, de esta madre, eh, que nos lleva al padre, para conocer que él, nunca, nos decepciona, nunca, nos decepcionará, nunca se olvidará de nosotros, y esta es la prueba, que la iglesia, nunca, se olvida de ti, que tus catequistas, que tus hermanos, que nunca, 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 Cristo en ellos, vivo, Cristo, vivo en la comunidad, nunca se olvida de ti, nunca, ánimo, ánimo hermanos, ánimo, 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 Gracias por ver el video